Estos peces son depredadores, son peces que se reproducen en primavera provocando una cantidad enorme, millones de huevos, millones de larvas. Entonces se les puede pescar bien cuando se están reproduciendo, en verano están más o menos desperdigados por todas las aguas, en invierno están pegados en el fondo, entonces conociendo un poco la forma del hábitat de estos animales se puede trabajar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!